de marzo de 1921 y bueno pues estuvo viviendo a últimas fechas en Texas el día 3 de septiembre fue su fallecimiento fue un periodista y locutor de radio y televisión mexicano donde, perdón, con más de 6 décadas de carrera en los medios de comunicación de México hijo de Pedro Ferriz Monroy un ferrocarrilero y líder sindical y de María Luisa Santa Cruz una profesora de primaria estudió parcialmente la licenciatura en Historia Mexicana en la Universidad Nacional Autónoma de México durante la década de los 60's se volvió uno de los comunicadores más conocidos del país siendo incluso la voz oficial del gobierno del presidente Adolfo López Mateos en la televisión se hizo famoso por programas como el gran premio de los 64 mil pesos el programa de concursos sobre preguntas científicas y culturales y un mundo nos vigila el primer programa dedicado a la investigación de la ufología en México Ferriz Santa Cruz fue el primer gran difusor de este tema y es lo que mayor presencia pública le dio caracterizado por sus grandes cejas y su frase un mundo nos vigila ese fue Pedro Ferriz Santa Cruz papá del ahora periodista Pedro Ferriz de Con que trabaja en un medio de comunicación que se llama imagen informativa vamos pues con que sigue carlillos las efemérides verdad del día de hoy pues te cedo el micrófono para que nos aportes con ellas a ver Freddy claro que sí bueno en septiembre 9 un día como hoy pero del año de 1809 con jura de Valladolid a invitación del teniente Mariano Michelena del capitán José María Obeso del cura Mariano Ruiz de Chávez del comandante Mariano Quevedo del licenciado José María Izazaga y del fraile Vicente de Santa María se reúnen varios delegados incluyendo algunos conspiradores de Querétaro y Guanajuato Allende y Abasolo no pudieron acudir el plan propuesto era que si España sucumbía ante la invasión napoleónica México se conservaría independiente pero fiel a Fernando VII se fija el día 24 de diciembre de este año como fecha para la rebelión pero por la indiscreción del fraile Santa María la conspiración es descubierta el 21 de diciembre y los conspiradores aprendidos también en 1847 las tropas invasoras americanas ahorcan en San Ángel a 16 soldados irlandeses del batallón de San Patricio quienes originalmente se habían alistado en el ejército norteamericano pero al ver la injusticia de esta guerra formaron un batallón dentro de las fuerzas mexicanas un 9 de septiembre pero de 1850 el congreso norteamericano admite como estado de la unión al territorio de la Alta California quitado a México en la injusta guerra del 47 esas son algunas de las efemérides para el día de hoy 9 de septiembre Freddy muy bien bueno pues ahí estuvieron gracias este Carlos Bómez nos vamos a ir con otro ah no vamos a irnos con unos promos verdad para que sepan quienes somos que hacemos aquí y regresamos para ponerles un poquito más de música en este mes patrio por acá Nela nos decía hace un rato que que nosotros que hacíamos bueno principalmente yo Freddy Hernández que hacíamos que hacía yo en honor al mes patrio ahorita le vamos a comentar que hacemos verdad mientras tanto los dejo con estos a ver que dice aquí Nela ah dice pero le sobrevive su hijo Pedro Ferriz de Com muy bueno también y sin embargo alguien nos vigila así es Nela bueno ahí está haciendo el comentario acerca de lo que platicamos del señor Pedro Ferriz Santa Cruz vámonos a estos promos regresamos estás aquí en el 103.5 de tu FM Radio Romita y también vía internet a través de www.radioromita.blogspot.mx Sintonizas Radio Romita una estación perteneciente a la asociación civil Todos Unidos por Romita contáctanos en Facebook Radio Romita GTO en Twitter arroba Radio Romita correo electrónico radio guión bajo romita arroba hotmail punto com al teléfono celular cuatro treinta y dos ciento tres cuarenta y seis noventa y cuatro ahora sigue escuchando Radio Romita contigo tu estación favorita muy bien amigos ya son las ocho no cuáles ocho son las siete las siete con tres minutos ya me quiero ir verdad pero todavía nos queda una hora más acá nos este dice Leo Mireles que nos escucha allá en la ciudad de México que pongamos la canción de Los Ángeles Azules como te voy a olvidar con Quinque con Quinque fíjate que no he escuchado yo esta versión pero ahorita regresamos este ahorita la vamos a buscar y con todo gusto te la ponemos también aquí Marta Holguín nos dice hola como están bueno pues estamos de diez entrando a la frecuencia FM Marta nos escucha desde Santiago de Chile Carlillos y anda allá este haciendo sus estudios de se está preparando para no sé si sea la palabra correcta de monja o de hay otra palabra pues no sé posiblemente dedicarse al servicio al sacerdocio de alguna forma bueno exactamente la verdad pero bueno que excelente manera de mantenerse comunicada acá con con su gente de Romita escuchándolo a través aquí de Radio Romita precisamente así es que cualquier saludo comentario que nos haga o quiera hacer llegar aquí a sus familiares o familiares de aquí que quieran enviarle algún mensaje pues sería sería bienvenido ok bueno pues nos vamos a ir con un tema más de José Alfredo Jiménez estamos en el mes patrio esta semana estaríamos poniendo un buen de música mexicana pues en honor a la revolución mexicana verdad claro a la independencia o que es la revolución la revolución la revolución es hasta el día 20 de noviembre ya me quiero adelantar tanto bueno pues son dos fiestas este conmemorativas que hablan de nuestro país México verdad tanto la revolución mexicana como la independencia de México pero primero es la independencia si cierto y después la revolución así que bueno entonces con honor a eso estaremos trayéndoles música mexicana en diferentes horarios y respetando también bueno los los programas de cada quien pero aún así haremos mención de por qué se hizo se llevó a cabo esta independencia quién fueron los este los protagonistas y también vamos a descubrir qué música se escuchaba en aquellos tiempos se los vamos a traer poquita pero les compartiremos esa información así que nos vamos con José Alfredo Jiménez el rey y regresamos con el tema que nos pidieron de Los Ángeles Azules con Kinky ¿Cómo te voy a olvidar? yo sé bien que estoy afuera pero el día que yo me muera sé que tendrás que llorar llorar y llorar llorar y llorar dirás que no me quisiste pero vas a estar muy triste y así te vas a quedar con dinero y sin dinero hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley no tengo trono ni reina ni nadie que me comprenda pero sigo siendo el rey y señor para José Alfredo cántale con ganas a tus paisanos una piedra del camino me enseñó que mi destino era rodar rodar y rodar después me dijo un arriero que no hay que llegar primero pero hay que saber llegar con dinero y sin dinero hago siempre lo que quiero y mi palabra y mi palabra es la ley no tengo trono ni reina ni nadie que me comprenda pero sigo siendo el rey muy bien amigos pues continuamos recuerden estamos aquí con ustedes Rosy Martínez Carlos Gómez y su servidor Freddy Hernández pues inaugurando estas transmisiones a través del 103.5 de su FM dice dice aquí está llegando un mensaje aquí por el celular dice pones la la que la mía primero Freddy la llave es de mi alma con con Vicente Fernández así es para Blanca ok ahorita vamos a poner esa vamos a buscar esa dice pones primero la mía ah si es cierto bueno ahorita vamos a buscar las llaves de mi alma con este el charro de buen titán que ya se retiró ya se retiró así es pues comenta que porque ya no le queda el traje Freddy ya está muy panzón ok está muy panzón al parecer quiere dedicarse a disfrutar la vida y creo que hace bastante bien a disfrutar la vida pues ya la disfruto mucho no más bien a descansar digamos a alejarse un poquito ya de los medios de los conciertos que me imagino que deben ser desgastantes usualmente son por la noche entonces yo creo que este es su afán ya alejarse dedicarse a su vida en familia pues por ahí ya ves que los medios de comunicación hablando televisión y radio en cuestión de espectáculos estaban diciendo que ya quería dedicarse a su esposa clarita como se llama su esposa le dice desconozco que porque ahora tenía como acabas de decir tú el medio de la artistiada de la cantada pues absorbe mucho y pues más cuando anda uno acá en cuestiones profesionales les cuida mucho a la familia así es lo que él declaró que ahora se quería dedicar a su mujer claro y me acuerdo pues sí 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 a veces la cuestión profesional desgasta mucho y se a veces los artistas bueno en este caso los artistas sí se tienen que dedicar a fondo al 100% a su carrera y la familia la dejan a un ladito sin querer sin querer porque a la vez también se están dedicando a eso para poder sacar a la familia adelante verdad y de hecho pues ahí está a un gran cantante a su hijo el potrillo el potrillo así es Alejandro Fernández Alejandro Fernández ¿te gusta cómo canta Alejandro Fernández? híjole claro que sí de las mejores voces de México y pues en uno de los géneros también más representativos a nivel nacional el género ranchero este acompañado pues con mariachi en que las baladas ahora sí que no toca mal las rancheras no las canta mal pero baladas también la verdad le quedan pues bastante bien ok a ti Rosy te gusta mucho Alejandro ¿te gusta cómo canta Alejandro Fernández? la verdad la verdad no a mí casi no me gusta pero igual sí sí canta bien y pues es raro ¿no? escuchar a una mujer que le gusta Alejandro Fernández porque pues ya dicen que las trae loquitas no pues no a mí no a lo mejor no te lo conoces a lo mejor no te lo veo de frente a frente ok sí sí lo he escuchado sí bueno pues a mí la que me gustó mucho fue esa de niña amada mía el tema de telenovela por cierto sí 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 bueno pues vamos al siguiente tema ya para buscar las otras dos canciones que nos pidieron las llaves de mi alma y la de los ángeles azules por lo mientras vamos a escuchar el tema de Javier Solís Alejandra Eres tú reina de mi amor como un sueño azul que a mi vida llegó te adoré desde que te vi mi alma te entregué y por ti soñé te adoré te adoré te adoré